No sea una confrontación de la loca visión que de repente se cruzó y en mi oído gritó Adelante el amor, adelante el amor Aunque bendigo ese amor que me hizo temblar hasta el corazón Que fue mentado, yo lo quisiera olvidar, pero no voy a poder Porque muy dentro de mí, sus garras ya me enterró Vuelvo a penar, que se va a hacer, quien dijo amor quiso decir resolución Podré sacar ese penar que aquí en el alma llevo yo Sin poder evitarlo, que aquí en el alma llevo yo Sin poder evitarlo, que aquí en el alma llevo yo ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! ¡Vuelvo a penar, que aquí en el alma llevo yo! No tengo, no tengo, no tengo otra solución Que buscaré la tristeza, un consuelo de corazón Que reviva mi existencia No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo Alredarte con el amor, me brindó toda la conciencia Pero había lamentación, que me un día con violencia No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo Mucha sí, José Ávila, Caracas Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!